Ocaña sin control por parte del área operativa de tránsito, puesto que desde hace ya varios días no se ha renovado el convenio por parte de la Administración Municipal con la Policía Nacional. Según el Secretario de Movilidad y Tránsito, ya se adelanta el proceso para la renovación del mismo. Con el tema de cumplimiento de la medida COVID de PIC y Cédula y en algunas situaciones el tema que se manejó de que se controlara la entrada del municipio y nosotros, por ejemplo, en la zona del mercado público estamos haciendo presencia prácticamente con todo el personal de la Inspección de Movilidad y la Inspección de la Secretaría de Gobierno. Hemos enviado varias comunicaciones a la policía solicitando que se haga lo más breve posible porque se está habiendo afectado el control de aquí en el municipio de Ocaña. Frente al alto flujo vehicular que se tiene en la actualidad donde se evidencia el tránsito de vehículos particulares sin motocicletas, se asegura que en los controles realizados se tuvo una alta cifra de comparendos. Desde que nosotros empezamos a aplicar el tema de comparendos por la situación del COVID, casi llegamos a más de mil comparendos en el transcurso desde que inició la pandemia hasta que el convenio con la policía el 26 de abril finalizó. Por parte del funcionario se asegura que los vehículos de servicio público están prestando sus servicios, sin embargo, se busca la implementación de las medidas de bioseguridad. Se colocó que solamente podía operar el servicio, aparte de individual, el 35% de la capacidad de los vehículos de intermunicipal y servicio colectivo. Esto pues en el estudio de costos que a las empresas les es prácticamente inviable, por eso solamente está operando los servicios de taxis individuales y algunos conductores del servicio colectivo están trabajando sin la coordinación de la empresa, por eso estamos haciendo una especie de operativos con la inspección de tránsito para mirar esa situación y hacer las respectivas sanciones a aquellas personas que están colocando en riesgo tanto la vida de ellos como la del pasajero. Es un tema en el cual ya le hemos informado a las empresas de que tienen que realizar, si operan los vehículos, con todas las medidas de acepción, como establece los protocolos del mismo Ministerio de Transporte, pues los vehículos pueden operar. Por lo tanto, se espera que la firma del Convenio de Tránsito para poder tener control ante las medidas implementadas en materia de movilidad y tránsito sea una realidad.